En la puerta de su mamita, en la puerta de su mamita y colgada, y a pieza de la iglesia, y a esa hija. Que por favor, que se investigue, que se investigue, por favor, ella tenía de 5 años, ella hacía música, hacía teatro, era modelo de ATV del Popularísimo, Él era bien conocido, era maestra de ceremonia. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo eso? Tal vez su pareja, porque él tenía la llave para ingresar a esa casa. Yo no tenía llave. ¿Cuánto le encontró? Ayer era una tarde a las seis. ¿Y qué se nació? Entre Ríos, final Entre Ríos. ¿La casa es de su pareja? No, no, es de alquilado, departamento alquilado. Yo vivo más abajo. ¿Qué tiempo estaba incomunicada con él? O sea, ¿cuál ha sido la última vez que ella ha tenido contacto con usted? Conmigo, el lunes a las nueve de la mañana, sí, ha ido a su departamento. ¿Y no le ha comentado algo, algún problema que tenía? No, sí, me ha dicho que había peleado con su pareja. Y que mi pareja lo tiene en mi celular, me dijo, mis lentes, no me ha arrancado ahora, no puedo ver, estoy sin lentes, me dijo. Ya, cálmate, hija, tranquila. Yo tenía una emergencia, tenía que bajar al heleno. Ay, andate nomás, hija, te voy a llamar más tarde, le dije. Y desde ese rato ya no. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Qué edad tiene? Jessy Román Cruz. ¿Y ahora? Jessy Román, ella era artista, cantaba, hacía música, era maestra de ceremonia. Todo ella hacía. Ahora, ¿su pareja ha sido convocada? Está ahí conmigo. Está ahí. Está declarado. Cuando le he visto a mi hija colgada, le he dicho, Ismael, ¿qué pasa? ¿Por qué está mi hija? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho con mi hija? Y le he llamado. Y un ratito también él ha bajado. Y anoche estábamos correteando con él también. Y él me dice, yo no le he hecho. Hemos peleado, hemos discutido. Pero yo me he ido a mi casa, me dice él. Yo no le he hecho, me dice él. Ahora, ¿qué es lo que pide usted? Justicia, por favor. Quiero que se investigue hasta el último. Es mi única hija. Y sospecha que ella podría haber sido asesinada. Sí. Ahora lo que me está mi sobrina, no es darles, hermano. Si está colgando en la puesta, no puede ser eso. Alguien, su esposa, la matar, alguien puede ser. Su pareja. Su pareja. Porque ella trabajaba a Canal 9. En la mañana. Y no estaba trabajando en la actividad.